Es azul, se me despierta por tu cantor, y al fin tu juventud. Tú compras el carmín y el voto de ropor que tiembla en tus mejillas. Y ojeras con verdín, para cenar de amor, con máscaras de arcilla. En tu luz, que tímida y fatal, te arreglas el dolor, después de solos far. Saberás cómo te amé, un día al despertar, sin fe ni maquillaje. Ya listo para el viaje, que te sientes hasta el color, no te opinas. Mentiras, que son mentiras tu virtud, tu amor y tu bondad, y al fin tu juventud. Mentiras, que maquillas del corazón, mentiras sin piedad, que lástima de amor. Tu compras el carmín y el voto de ropor que tiembla en tus mejillas. Y ojeras con verdín, para cenar de amor, con máscaras de arcilla. Mentiras, que son mentiras, que maquillaje del corazón, mentiras sin piedad, y al fin tu juventud. Mentiras, que maquillaje del corazón, mentiras sin piedad, y al fin tu juventud. Mentiras, que maquillaje del corazón, mentiras sin piedad, y al fin tu juventud. ¡Bravo!